¿Por qué mi Dios, por qué mi Dios quisiste que sintiera amor? Porque mi Dios, porque mi Dios quisiste que sintiera amor Si era feliz, muy feliz, ahora conozco el dolor Si era feliz, muy feliz, ahora conozco el dolor Así es la vida sintiendo amor cuando se quiere con el alma Produce mucho dolor y nunca viene la calma Produce mucho dolor y nunca viene la calma Ay, ay, me estoy muriendo, ay, ay, ven a apurarme Ay, ay, me estoy muriendo, ay, ay, ven a apurarme Que si tú no vienes, pienso suicidarme Que si tú no vienes, pienso suicidarme El que nunca ha sentido amor, es mejor que no lo aprenda El que nunca ha sentido amor, es mejor que no lo aprenda Pa' que no sufra dolor y el corazón no se ofenda Pa' que no sufra dolor y el corazón no se ofenda Porque mi Dios, porque mi Dios quisiste que sintiera amor Porque mi Dios, porque mi Dios quisiste que sintiera amor Si era feliz, muy feliz, ahora conozco el dolor Si era feliz, muy feliz, ahora conozco el dolor Así es la vida sintiendo amor cuando se quiere con el alma Produce mucho dolor y nunca viene la calma Produce mucho dolor y nunca viene la calma Ay, ay, me estoy muriendo, ay, ay, ven a apurarme Ay, ay, me estoy muriendo, ay, ay, ven a apurarme Que si tú no vienes, pienso suicidarme El que nunca ha sentido amor, es mejor que no lo aprenda El que nunca ha sentido amor, es mejor que no lo aprenda Pa' que no sufra dolor y el corazón no se ofenda Pa' que no sufra dolor y el corazón no se ofenda Pa' que no sufra dolor y el corazón no se ofenda